Son dos tecnologías, una es la Ultra High Definition, o como tú lo acabas de mencionar, 4K. Significa básicamente cuatro veces la resolución de un televisor Full HD, que funciona con ocho millones de pixeles, mientras que un televisor Full HD funcionaba solo con dos millones de pixeles. Me permite tener imágenes con una resolución inigualable, es una calidad de imagen con unos contrastes mucho mayores, con una nitidez mucho mayor, un nivel de detalle inigualable. Y un televisor curvo nació por la necesidad de tener grandes pulgadas en el hogar. Ahora ya escuchamos hablar en el mercado de televisores de 50 pulgadas, 55, 65 pulgadas, fácilmente, y todos queremos tener un televisor de esos. Sin embargo, el espacio ideal que se necesitaba para poder apreciar la resolución de imagen en un televisor de estas pulgadas era un espacio superior a seis metros de distancia del televisor, lo cual limita mucho los espacios en el hogar. Actualmente con un televisor de panel curvo te permite, por la curvatura que tiene el panel, que es de 4.200 milímetros, lograr un ángulo de visión mucho más amplio y estar a tan solo tres a cuatro metros de distancia del televisor. Y como si fuera poco, la tecnología curva de Samsung tiene un desarrollo tecnológico adicional que es único exclusivo de Samsung, que se llama el Autodepth Enhancer, que es un motor de autoprofundización de las imágenes. Él tiene una serie de algoritmos y de procesadores que analizan las imágenes y analizan los planos posteriores, medios y anteriores de la imagen. Te sientes bajo una experiencia inmersiva, es una experiencia que te envuelve y pues es mucho más entretenida. Samsung ofrece dentro de su tecnología un sistema de escalamiento de imagen, porque todavía tenemos muchas fuentes que son estándar, HD o Full HD. Entonces, el sistema es un sistema de procesamientos donde analiza la señal que le llega al televisor, analiza el tipo de imagen, la corrige, la amplía y por último vuelve y genera unos sistemas de corrección de esa imagen para ya ser proyectada. Esto me permite que una imagen HD o una imagen estándar o una imagen Full HD, que gracias a este sistema de escalamiento se acerque a una imagen de 8 millones de píxeles y de todas formas sea una imagen de mucho mejor resolución que la fuente original en la que venía esa imagen. Todos estos televisores son Smart. Una de las funciones básicas del Smart es me conecto a Internet y puedo buscar cualquier contenido en Internet normalmente como lo hago en mi smartphone o como lo hago en los computadores, pero adicional viene con más de 400 aplicaciones y tienen unos sistemas que se llaman Smart Interaction donde puedo controlar el televisor con comandos de voz y con comandos de movimiento.